Cordial saludo, hoy vengo a presentarles un artículo de implementación de prácticas de laboratorio mediante el uso de un simulador de entrenamiento operativo en el Programa de Ingeniería Biotecnológica de la Universidad Francisco de Puebla Santander como alternativa en tiempos de emergencia sanitaria. Este fue realizado por María Teresa Blanco, John Jairo Tobar, Daisy Duque y Germán Helves. Como opción a la problemática sanitaria que se ha venido viviendo en el presente año, la educación virtual ha tenido un auge significativo en las instituciones de educación superior. Como consecuencia de la emergencia sanitaria que se vive actualmente, que dificulta la reapertura de la infraestructura física de la universidad, lo que genera preocupación por el desarrollo de las prácticas de laboratorio. Como solución a esta situación, el Programa de Ingeniería Biotecnológica implementó una serie de prácticas de laboratorio enfocadas en el estudio de los bioprocesos mediante el uso de un simulador de entrenamiento operativo. Con el manejo de este software, los estudiantes pueden evidenciar la aplicación de situaciones reales que se presentan en la operación de plantas. Como objetivos, el primero era implementar una serie de simulaciones con el software Bioproces Trainer para evaluar la producción de etanol, el crecimiento celular y el consumo de sustrato a diferentes condiciones de operación en modo continuo. Y el segundo era identificar las mejores condiciones de operación para la obtención de etanol en un bioreactor operado en modo continuo. En cuanto a la metodología, aquí se puede evidenciar la interfaz que maneja el simulador Bioproces Trainer. Este software permite predecir el crecimiento del microorganismo, en este caso Saccharomyces cerevisiae, a ciertas condiciones, como también da los posibles niveles de producción que se pueden obtener más cercanos a la realidad. El modo operación con el que trabajamos fue el modo continuo, que es una complementación adicional con respecto al modo batch, ya que cuando se acaban los sustratos o los nutrientes se deben abrir las válvulas para que haya un flujo constante de estas sustancias y permita un continuo crecimiento tanto de biomasa como una producción de etanol. Las condiciones de operación que fueron iguales para todas las simulaciones fueron la concentración inicial de biomasa, de sustrato, el volumen del bioreactor, el flujo de entrada del sustrato, la temperatura, el flujo de la chaqueta de agitación y el pH. Como se utilizó un diseño experimental factorial 2 a la 2 con punto central, se manejaron a dos niveles las únicas condiciones que variaron, que fue el caudal de salida y el VVM. Este último nos ayuda a calcular el flujo del aire. En total se trabajaron cinco simulaciones. El tiempo de duración de la simulación en total depende de cada fermentación. Puede ir de cuatro días para los caudales grandes hasta de 20 días para los caudales pequeños. El software maneja un tiempo de aceleración de escala real como de escala acelerada del 20, que ese fue con el que nosotros trabajamos, que significa que cada seis minutos en tiempo real representan dos horas en la simulación. El modo operación continuo se debe tener muy en cuenta el tanque del producto, ya que cuando éste llegue a 10 litros se debe de vaciar y se debe de contar las veces que se haga el vaciado del tanque para así calcular la productividad de cada fermentación. En cuanto a los resultados, se pudo evidenciar que la fermentación 1 y 4 fueron los que arrojaron los valores máximos de crecimiento celular con respecto a las otras dos fermentaciones. Para la evaluación del consumo de sustrato, se evidenció que el sustrato inicial se consumió a las mismas velocidades en todas las fermentaciones.